Llegó y falta Carmina, la becana del grupo. Bueno, por la duda no se está escuchando. ¿Tiene frío esa anciana que tenés al lado? Bueno, Salmerón, se acabó. La vida te lo da y te lo quita todo. Así es, la vida te lo da y te lo quita todo. A veces te lo va quitando despacio, ¿no? Como se ve en mi caso. Pero te lo quita todo. ¿Estás lista? ¿Para la traca final? Estamos por terminar, ¿eh? Era este que es brutal y después viene uno que es muy bonito. Bañala, bañala con un poco así que nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hacete poner rubia. ¿Y se pone rubia? Si vos sabés que quiero cantar rubia de New York y no puedo porque no tengo ninguna rubia. ¿Vas a pedir? Bueno, ahí está la niña esa que está rubia. Pero no puede bailar. La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. El mundo nos ve volando, pero es una ilusión. Somos dos títeres en las manos de un viento cruel, del conocido viento que nos lleva más allá de nosotros. ¡Qué bravura! ¡Pero qué bravura! ¡Qué bravura! ¡Farsa! ¡Qué sencille! ¡Qué alegría! ¡Avoro mío! ¡Avoro mío! ¡Vuelve tu cara hacia la noche! ¡Que allí nadie podrá descubrir nuestro amor! ¡Que alguno! Llegarán a decir que nunca supe templar una guitarra Pobre de mí, dirán algunos cuando me vean volando Entre tus piernas cruzadas sobre el mundo Pobre de mí, amante ligero del abismo Desgarrador, silencio del poema, oh bruma desatada Oh soledad y cuentos donde la bella se desvanece Antes de la alegría ¡Vámonos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Resucita la línea! ¡Aplausos! 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 ¡En National Rumble! ¡Ex Tingrator! ¡Enющa esa línea! ¡Activание! Palo Guiria ¡Palo! ¡Palo! Gracias.